Se actualizan los datos del COVID-19 en Santa Cruz. Eduardo Bonifaz con el informe. Adelante. Y será el director del CEDE, Marcelo Ríos, quien brinda el informe acerca de los nuevos casos positivos del coronavirus en Santa Cruz. Escuchemos. Hoy día, 11 de junio de 2020, nuestros laboratorios reportan la lamentable cifra de 533 nuevos casos en el departamento hoy día. Aunque vamos recuperando hoy día 97 casos, 97 que han recuperado, han sido dados de alta, pero hay 7 familias que han perdido a 7 de sus seres queridos. Vamos totalizando con hoy, a la fecha, 10.127 casos en el departamento de Santa Cruz. Han generado un acumulado de 19.608 contactos directos. Vamos descartando 11.849 casos, pero vamos también recuperando 1.819 pacientes que ahora están con su familia. Han fallecido, a la fecha, 250 personas en el departamento por COVID-19. De estos 533 casos, están distribuidos en Santa Cruz de la Sierra, 448 casos. La Guardia, 29.000, el Torno, 21.000, Cotoca, 10.000, San José, 7.000, Mairana, Pailón y Yapacaní, 3 casos respectivamente. Ascensión, Urubichá y Guarnes, 2 casos respectivamente. Fernández Alonso, Montero y San Julián, 1 caso respectivamente. Son 67 adultos mayores registrados en el reporte de hoy día y son 23 menores de 15 años. De los 7 fallecidos, un masculino de 45 años de Charagua, masculino de 51 años Santa Cruz, masculino de 79 Santa Cruz, masculino de 61 de Santa Cruz, masculino de 79 Santa Cruz, femenino de 56 Montero y masculino de 57 Santa Cruz. Tenemos registrados 72 pacientes que están en las unidades de terapia intensiva del sector salud. Realmente lamentable en un día especial como hoy de Corpus Christi, donde hemos asistido de acuerdo a nuestra profesión católica o religiosa, pero es lamentable que seamos portadores de malas noticias. Una noticia que habla de 533 vidas con COVID-19 hoy. Una noticia donde tenemos una de las más altas situaciones de casos confirmados del departamento y 7 vidas que se van. Estamos lejos de tener una cifra favorable para cualquier aliento a flexibilizar alguna medida, eso está claro. Esta noche nos duele esta cifra, nos duele porque son por falta de conciencia de muchas personas. Mientras muchos damos todo lo que tenemos, los medios de prensa que han decidido estar cerca de la población, los militares, la policía, los equipos de salud, otros simplemente se han relajado y han decidido no cuidarse y lo peor, no cuidar de los demás. Desde el primer día lo dijimos, depende de todos y aún está en las manos de todos ganarle la pulseta al COVID-19. Depende de nosotros, de darle el pecho para proteger la vida de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos y nuestros enfermos. Despertemos Santa Cruz, despertemos porque es hora de tomar responsabilidad y ser ejemplo de prevención en el país. El lugar con más casos, pero además el lugar que pueda hacer mejor atención y contención. Les pido y vamos a seguir nosotros ayudándolos a todos porque es nuestra obligación hacerlo, pero esperemos que solo sigamos buscando espacio en los hospitales y mañana no estemos buscando espacio en los cementerios. Doctor Ríos, con respecto al estado de salud del doctor Urenda, ¿cuál es el informe que se tiene para esta jornada? El establecimiento de salud donde se encuentra el cuerpo médico nos reportaron en horas de la tarde de que mantenía una evolución favorable. Seguían con la buena predisposición para que en los próximos días, hasta el fin de semana, esperemos, puedan continuar con los procedimientos que se realizan para la extubación o el desacople justamente del respirador. Eso todavía, demos el tiempo con calma para que tengamos buenas noticias, pero mantiene una hemodinamia estable, sin ninguna otra gravedad de cualquier otro órgano. Por lo tanto, son buenas noticias para nosotros y nos han mantenido tranquilos y esperanzadores justamente para que lo tengamos a nuestro secretario en sala y luego en casa descansando mientras necesite y el cuerpo le pida para que nuevamente nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. La información que tenemos desde el departamento de Santa Cruz en esta jornada se han registrado 533 nuevos casos de COVID-19, haciendo un total en todo el departamento de 10.127 casos.